Saludos desde el Museo del Metal, soy Alex Moreno. Hoy quiero enseñarles una máquina versión Pro. Recuerden que estas máquinas son 100% mexicanas. Y bueno, esta se va a Mexicali. Les voy a enseñar aquí un proceso del corte para que ustedes vean. Aquí tengo mi hermano Beto que está aquí operando la máquina. A ver, dale Beto. A ver, dale Beto. Sal y vale, soy Alex Moreno, aquí en vivo desde el Museo del Metal.